si que vergüenza no hay pedo, no hay pedo me va a ver mi mamá no, no, no le haces enciende esta cocinada no prende como que no sirve aquí andamos viendo las teles este es de 75 aquí seguimos en las compras vean raza 2.800 pesos esta pistola que rollo mi gente aquí estamos grabando un nuevo videito para el canal andamos en la ciudad de Hermosillo yo y la Rubí bueno y la familia también pero ellos andan en otro carro ahorita nosotros andamos en otro para podernos dividir las compras porque pues más rápido pues entonces ahorita acabamos de salir de Liverpool vinimos a ver unos juguetes para la niña vamos a ir ahorita al Sam's vamos al Sam's a ver las pantallas queremos comprar una pantalla nueva queremos hacer 2 o 3 cositas ahí que ustedes van a ir viéndola en este video así que raza quédense viendo este video enciende esta cocinada no prende como que no sirve está ahí está ahí está está a trabajar tú qué vas a querer yo un cafriz cafriz a ver cafriz 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 aquí está está bien trabada esta cocinada de Oreo de Oreo chico, grande, mediano chico con canela canela nieve nieve y Oreo Oreo también otra vez sí ¿no más? sí y una donita ¿una dona? sí de chocolate sí está bien trabada esta cocinada está bien trabada esta cocinada ¿dónde está una ceita? ¿eh? ahí está no lo veo bien de maple dijiste que de chocolate sí o no me arrasa dijo que de maple dijiste chocolate ¿qué? ¿no vas a pedirte? un rocachino un rocachino ¿dónde está el rocachino? rocachino 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 ¿qué? todo me copia este hombre ay no ya ha pidido dona extra una bonita porque me dijiste que no me ibas a dar pues ay pues hubiera sido la tuya se me durmió el gallo aquí nos compramos unas donas miren ahí va que se les antojen ay perdón porque no se grababa bien pero algo bien ahí voy a ir aprendiendo como es va a un joyce ahí vamos ahí vamos a ir aprendiendo bueno ahí vas a ir aprendiendo ah ya lo que se está comiendo la rubira esa un donón la mera neta le dije a la rubira vamos a llegar aquí al cafriz por unas donas sí un rocachino de hecho aquí lo traigo vean yo me compré un rocachino la rubira se compró un cafriz y hace cana de decir no que está bien helado y todo pero verás que loco a ustedes no les pasa que que en la temporada de frío quieres comer cosas heladas sí o no y en la temporada de calor también no pero en la de frío se sigue antojando lo helado bien raro a mí bueno en lo personal a mí así yo soy y ahorita venía hay algunas personas por ejemplo yo conozco a una persona que siempre es frío come hielo mastica hielo así porque le gusta el hielo pues aunque esté bien helado y lo que venía platicándole a la rubira y le digo nosotros nos pasamos de lanza le digo ahí andamos comiendo las cosas heladas ahorita en tiempo de frío pero pues mi modo es lo que se antoja y pues ahorita vamos a ir aquí todavía no llegamos al 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 Sam's y se me hace que no vamos a alcanzar a llegarnos por las horas pero pues vamos a darle a ver si llegamos así que quédense viendo este video a Rubí dice que se siente se ve todos los defectos ahorita que andamos grabando se ve todos los defectos ya me regañó que por qué ando de volada que no sé que no puro verbo hombre uno no puede ser amable porque ya lo confunden con ser volado pero si aquí estamos miren aquí andamos en el hermosillo ya andamos en la ciudad de la H caramellos y como se llaman las que le prendes y como se llaman las bengalas dulces bengalas aquí estoy chavalón con las naranjas ¿no traes? no pues a ver aquí traigo yo le voy a decir al morro este ¿dónde es mi bolsa? ¿qué va mi hijo? dale va a salir del canal ¿de mi bolsa? sí se acaba va a dar una felicidad y un buen río aquí ya no alcanzamos el de mi raza bordar bordar trae mi amor ahí gracias viajón vimos una una felicidad ahí comprenme aquí estamos aquí está atrás la bolsa yo le he hecho para atrás aquí está morrido ahorita le vamos a dar una felicidad a ver ¿cómo estás mi hijo? ¿cómo está la chamba? ahí va ¿me vas a tener? sí ¿va a salir? soy youtuber yo wey sí vergüenza no hay pedo no hay pedo mi hijo no, no, no no le haces paul joice ahí para que me busque paul joice ahí me llamo yo ahí va a salir mi viejo ¿y dónde? joice con j paul joice paul joice me van a salir los videos sí tío 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 ándale aquí andamos todos bien bien cansados aquí está mi carnal la cuñada mi mamá que anda mi sobrinita la más traviesa anda por allá hace pelo gallo ya allá la tremendo ya andamos cansados oh el día ven los ojos de la rubia la tengo roja rojísimos los tienes bien cansados mi mamá durmió todo el día y apenas se va despertando y tiene sueño dice vamos a ver aquí estamos calando la sala a ver si nos la llevamos no más te vas a llevar esa pues aquí estamos calando la sala gente a ver si se siente medio medio pasióncita está bien para que no tengas 11 cómo se te hace la sala a ver recárgate si está cómodo o no si nos la llevamos o qué no no pues nos va a combinar allá los colores con la casa estamos en el Sears y acá sí nos vamos a ir a dónde vamos a ir carnal ahorita allá donde te dije vamos a ir a cenar vamos a ir a cerrar aparte de ir a cenar ¿cuándo ir a cenar? al de este o al Sam's donde te digo al Sam's enfrente del Walmart vamos a ir a ver unos juguetes al kiosco en su urbia lo van a hacer de frente por ser fe ah sí te acuerdas cuando dijo el itzel eso un descuentazo ah órale o sea que tienes que ser ingeniero carnal para que te hagan un descuento hay descuento muy bien no usted pásele pásele ahí va a salir en el video de YouTube ahí el amor ese loco mija voy a tu mamá córrele córrele rápido rápido ahí viene el güey el guardia por ti te va a agarrar el guardia la historia del Johnny ¿del Johnny Ed? oh no del Johnny ¿qué Johnny? el hijo del Nazario ah ¿qué pasó? sí que estaban tocando estaban checando la nómina güey en comisión estaba checando la nómina en la computadora y dice checa tú la nómina Johnny no no ¿para qué? ¿para qué le voy a checar? no sé cuánto me dijo no es que descontaron dice no no te creo pero checa la nómina y agarró y checó la nómina así que agarró y un conto y checó la nómina ¡Santo! Dios dijo y tanto Johnny esa onda porque tú eres satánico oh demonios ¿qué huele? señor no no ahorita no queremos comprar no queremos comprar camas ahorita no señor ¿en cuánto nos lo va a dejar? quiere morir el palco eso es puro daño puro desastre ya nos vamos a ir vamos a ir para allá para el Walmart ay mi bebé ay mi bebé esto no lo sacamos porque pues ¿qué pasó? mande a la torre a ver acuéstate acuéstate tú para grabarte cuéstate a ver espérate Montse a ver cuéstate tú a ver a ver si así no te levantas imagínate una de esas oye ma para que no le hagas hoyo a estas para que no le hagas hoyo a las colchones está loco ay santo le digo a mi mamá que para que ya no le hagas hoyo al colchón ese mi mamá se acostó como 20 minutos ahí el hoyo que dijo nos lo van a cobrar ahorita ay 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 mira quebraste eso señora miro Andy ¿qué haces ahí? ¿qué haces ahí? ahí las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche ese es mi papá ese estamos llegando al SANS ahorita le vamos a grabar lo que vamos a ver ahí las teles venimos a hacer tiempo porque mandamos a arreglar el teléfono de la Rubí porque se le quebró la pantalla con un camarada ahí que arregla teléfono por cierto un saludo que ve el video ahí y aquí ahorita le vamos a mostrar todo el rollo aquí en el SANS aquí andamos viendo las teles este es de 75 una así más o menos andamos buscando pero que sea de cristal esta creo que sí es de cristal creo que andamos a la Rubí esta es de gente esta es neoculet está algo bien está en 19 bolas pero está muy chiquita pues de 55 nosotros andamos buscando una de 75 de 75 pulgadas andamos buscando algo más o menos o 70 vean como esta pero la queremos de cristal y pues que sea Samsung por ejemplo esta está algo bien mira nada más y es cristal mira este está bueno está algo bien eso la neta y está en 19 bolas pues ahorita vamos a a preguntarle aquí a la gente a la persona que nos dijo ahorita no y para que ustedes vean este video se va a poner algo bien le vamos a preguntar más o menos las especificaciones que traen y todas las cosas que traen las pantallas que te parece a ti está viendo para el netflix y eso y youtube y que más música disney disney plus y pura de esas los videos míos también no esos no bueno hasta aquí hay más hay un chorro de teles hay muchas 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 yo creí que ya vine con la no es como que le ponen el nombrecillo ese para que se vea más llamativo pues más atractivo pues es que hay unas pantallas que la neta que por ejemplo que son 8k hay unas pantallas que son 8k pero pues la neta como que todavía no no a lo que platicamos allá en liverpool que nos contó el vato que dice que todavía pues no es muy funcionable todavía pues las pantallas de 8k por la resolución de videos que se están grabando ahorita ya ven las películas la mayoría se graba en 4k pues todavía no salen las de 8k pues según yo a lo que tengo entendido quién sabe a lo mejor me estoy equivocando no sé ahí díganme ustedes bien a lo mejor yo creo que esta es la que nos vamos a llevar ahorita le vamos a enseñar cuándo nos llevamos rosa pero mientras vamos a platicar aquí con esta viejona ¿qué pasó señorita? ¿cómo está? muy bien gracias a ustedes ¿cómo se llama usted? me llamo Fernanda ¿y por qué tan solita Fernanda? no 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 aquí seguimos en las compras vean rosa 2.800 pesos esta pistola yo me acuerdo que cuando estaban como en 100 pesos los juguetes ahorita mil pesos te sale cada juguete la neta ¿sí o no? con 2 3 carritos y ya con eso tenías ahorita tenemos que comprar 2 3 cosas para para poder ¿no? ¿cómo la ves? ¿qué queremos? compramos un triciclito entre las opciones está un triciclo está una muñeca está un polpatrol ¿qué más? ¿le gustan los polpatrol? sí está un brinca-brinca miren también ¿le gustan los brinca-brincas a la pulé? ¿qué es lo que te gusta? este brinca-brinca dice que está en 3.000 está más o menos ¿sí? es que ahorita vimos un brinca-brinca raza pero con resbaladero ¿verdad? 10.000 y ándale 10.000 pesos de la neta que no habíamos ni que comprar la pantalla la compramos arreglamos el teléfono ¿qué más? falta comprar pañales comprar toallitas todo todo el kit para un bebé y ahorita andamos viendo a ver si compramos dos o tres cositas de juguetes ya compramos un juguete es un como un gatito que que camina camina solo tiene una correa y tú le das con la correa camina solo aquí estamos en el Sam's todavía ya fuimos y recogimos el teléfono y ahorita vamos a seguir viendo aquí raza como niño chiquito ¿qué onda mi gente? pues aquí ya llegamos a mi casa ya va a construir el video después de un día yo perdón no tuve chance de grabar el final allá y hasta ahorita ahorita estoy jugando unas pastillas de pico ¿qué? puro helado no la llevé comiendo y me duele más ching la garganta chaza muchas gracias por ver el video gracias por apoyarnos y ahí estamos en el próximo video gracias